Estamos con Crespín, el entrenador del Elche, dos partidos, un empate, una derrota y bueno, hay partidos en los que ni con ocho, ni con un penalti, ni tres días jugando, ¿no Crespín? Sí, lo has dicho perfectamente. Hoy yo creo que era un partido en el que no ha salido nada y podíamos seguir jugando media hora más, un día más y no íbamos a marcar. Ya se veía en el juego del equipo que no estaba hoy, un juego muy espeso, las decisiones que tomaban dentro del campo de juego no eran adecuadas, al contrario, totalmente la contraria a la que teníamos que hacer y bueno, aceptar la derrota porque Torrellano se ha ganado bien con su juego y ha hecho el juego que tenía que hacer ellos. Pero ha tenido oportunidades, el Elche ha tenido varias oportunidades, pero ¿qué ha pasado? Falta de cabeza fría, ocho jugadores. Yo creo que eso, más que nada, hablamos en el entretiempo de que a pesar del 0-1 pues teníamos que jugar con tranquilidad, éramos un jugador más ya en el segundo tiempo, unos 45 minutos por delante que había tiempo de sobra para poder dar vuelta el resultado, pero bueno, las cosas no salían, como tú has dicho, ocasiones tampoco digamos que fueron muy claras, nada más que la del palo y la que sacó el portero, pero no, el juego no estuvo, no estuvo el juego a la altura de lo que puede dar este equipo, que ahí hay un equipo técnicamente de un nivel muy alto y hoy la verdad que no ha salido nada y no se ha hecho nada de lo que este equipo puede demostrar. Porque bueno, acabamos de empezar la temporada, pero solamente son dos partidos, pero es el Elche y un partido y una derrota, ¿entraban los planes? Pues la verdad que no, la verdad que no, porque a pesar de conocer un poco al rival sabíamos que iba a ser complicado, porque era un rival que corría mucho, que trabaja mucho, que está bien trabajado, pero veníamos con la ilusión y las ganas de que aquí se podría haber sacado algo más positivo, ¿no?, de haber ganado el partido. Pero ya te digo, son esos días que tiene el equipo en las que no te sale, porque el balón, pues bueno, sí tuvimos mucho más tiempo de posesión, todo lo que tú quieras, pero no concretábamos y ya te digo, como he dicho antes, yo creo que sobre todo elegíamos mal a tomar la decisión de la jugada a hacer, la elegíamos mal, estábamos al borde del área y abríamos a banda, estábamos a 50 metros y le pegábamos a puerta, o sea que hoy era un día de esos en los que, en lo que dices, pues que termine ya, porque hoy no va. Y bueno, vamos a seguir durante toda la temporada, pero ¿hay algún plan de clasificación por parte del equipo? ¿Hay algunas metas mínimas establecidas por parte del equipo o esperáis a lo que salga? No, no, yo creo que se ha hablado en el club y hemos hablado entre la gente del cuerpo técnico y gente del fútbol base y este año el Elche Juvenil tiene un equipo como aspirar a estar entre los cuatro primeros, tres, cuatro primeros, sin duda, lo que no sea eso, pues es porque no se ha conseguido un objetivo, pero yo creo que este año puedo arriesgar a decirme eso, que hay equipo como para estar peleando con los cuatro primeros, entonces, sí, recién empieza, falta mucho todavía, pero bueno, son puntos que luego te acuerdas que has perdido, que has dejado atrás y bueno, también se dice que es mejor que pase ahora al principio, para poder trabajar, para mejorar y solucionar los problemas que hemos tenido hoy, ¿no? Pues nada, toca aprender y a seguir peleando, estaremos desde Globalón, que no sé si lo conocéis, Globalón, en Elche, pues estaremos siguiendo, a ver cómo va y bueno, hay duros rivales en esta categoría porque es la mejor categoría que tenéis en el ámbito juvenil, a la distancia en la que estamos ahora mismo, pues mucho por hacer, pero bueno, toda la suerte del mundo y estaremos pendientes de ello. Nada, gracias. Hasta luego. Gracias.